¿Algo serio? Sí ¿Amigos, les gustó el show? ¡Sí! Qué bueno que les gustó Por favor, recomiéndonos con sus amigos y familiares Cuéntenles la calidad del show Y si no les gustó Pállense la boca para que los demás me encantan Gracias a todos los chicos Pueden seguir nuestra página de Facebook Que la pueden encontrar como El Circo del Miedo Nuestra cuenta de Instagram Circo del Miedo en Pago Oficial O nuestra cuenta de Instagram Circo del Miedo en Pago Oficial Donde pueden encontrar contenido Y las siguientes plazas que tendremos En nuestra temporada Todos los que publiquen referente al Circo del Miedo Coloquen el hashtag Todos somos Ernestín Si quieren seguir a mí Voy a salir a una camioneta negra por allá A continuación Los artistas del Circo del Miedo Pasaremos al lobby Para que puedan tomarse una fotografía Completamente gratis Recordando que por su seguridad Tomaremos distancia al momento de tomar La fotografía Y nuestros clientes de la muerte También estarán en el lobby Asistiendo una colaboración En apoyo a su señor Miedo Antes de terminar el video Mis compañeros y yo Teniendo un expediente Un último aplauso Para que nos diga ¿Qué tanto de mi historia Nuestro es cantándolo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!